Comer carnes en exceso aumenta el riesgo de cáncer. Así lo advirtió este lunes en un informe la Organización Mundial de la Salud, colocando el exceso de consumo de carnes transformadas como embutidos en el Grupo 1 de riesgo contra esta enfermedad. De esa forma comparte categoría junto al tabaco y al amianto, aunque la organización advirtió que no significa que sean igualmente peligrosos. El informe de alto impacto para consumidores y productores en todo el mundo coloca las carnes rojas en el Grupo 2 bajo el título de probablemente cancerígenas. El organismo asegura que basa sus conclusiones en lo que califica de literatura científica acumulada, examinada por un grupo de trabajo de 22 expertos de 10 países. Sin embargo, el Instituto Norteamericano de la Carne fustigó el informe, considerándolo un desafío al sentido común y a los estudios que señalan que el cáncer es una enfermedad compleja que no es causada por simples alimentos. La Organización Mundial de la Salud aclara que, aunque no es establecida como causa de cáncer, la carne roja podría ser responsable de 50.000 muertes por la enfermedad a nivel mundial. Cifra que contrasta con el millón de fallecimientos anuales atribuidos al tabaquismo, los 600.000 al alcohol y los más de 200.000 a la contaminación atmosférica.